... Bueno, señor secretario, bienvenido a Mercedes, cuéntenos sobre este plan de realojos que se inaugura hoy. Bueno, un momento de gran alegría, hoy se están entregando 19 viviendas de 110 realojos que se van a hacer de acá a fin de año. Pensamos que va a haber 41 entregas de viviendas en el correr del mes de marzo y antes de fin de año el resto. Un proceso que para los vecinos ha sido largo, siempre decimos que muchas veces los tiempos del Estado no son el tiempo de la gente. Esto arrancó en el 2012, se firmó el convenio en el 2019 y arrancó la obra en el 2021. Y bueno, hoy estamos entregando las primeras 19 viviendas de ese realojo, donde indudablemente es importante destacar la participación de los vecinos en la construcción de esos realojos. ¿Qué costo tiene esto para el Estado y para el usuario? Para el Ministerio tiene 8.300.000 dólares más o menos de inversión y bueno, lo que se le va a reintegrar o pedir de reintegro se está conversando junto con el gobierno departamental y se va a ir evaluando de acuerdo a las posibilidades de los vecinos. Pero hoy no está, digamos, en discusión si tiene que aportar o no. ¿Qué características tiene la solución habitacional? Las viviendas son de construcción tradicional, techo liviano de sándwich, son de muy buena calidad constructiva y creemos que los vecinos la van a cuidar y la van a embellecer dándole vida a ese hogar. Jaque, anoche el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, acá en Mercedes, volvió a cuestionar a la ministra por las 50.000 viviendas que se prometió al principio del ejercicio. Bueno, ¿qué se le conté? Mire, yo creo que primero tenemos que tener claro de dónde arrancamos. Nosotros arrancamos con un déficit habitacional de más de 60.000 viviendas, 650 asentamientos y bueno, en ese sentido venimos trabajando y nuestra aspiración es llegar a construir la mayor cantidad de viviendas y era lo que dijo la ministra en su momento y yo la respaldo. O sea, si uno quiere pegarle al árbol, como dicen los japoneses, hay que apuntar al cielo y la intención nuestra era tratar de llegar en el inicio del gobierno a cerrar esa brecha de déficit habitacional. Pero cuando dice era, ¿es porque no se llega a la meta? Y no lo sabemos, digo, estamos a mitad de camino y nuestra aspiración sigue siendo construir la mayor cantidad de viviendas. Entonces, probablemente podamos estar cerca, pero no nos animamos justamente a arriesgar un número por ese motivo, para que después no venga este tipo de críticas. Yo creo que lo que tendría que hacerse cargo el presidente del Frente Amplio es cómo nos entregaron, porque también cuando nosotros ingresamos al ministerio nos encontramos una situación bastante compleja, donde había, de alguna manera, un atraso en los sorteos de cooperativas, en las escrituraciones, en el cumplimiento de convenios, se gastó muchísimo en el año 2024, comprometiendo el presupuesto del 2025. Esa es la realidad con la que asumimos y no nos quejamos si después vino la pandemia. Recordemos que mientras había gente que decía que había que encerrarse adentro de las casas y que había que parar todo, la construcción, a través del trabajo responsable, de los sindicatos, a través del trabajo responsable, también de los empresarios, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Vivienda, esa llave no se cerró. Y hoy estamos con un récord en cuanto a complejos de vivienda a través de la vivienda de interés social y también en cuanto a empleados en la construcción, con más de 57.000. Y eso fue gracias a un trabajo responsable durante la pandemia, no haciendo caso a aquellas personas que decían que había que encerrarse. Ahora, ¿y en cuanto a calidad de lo que se construye en esta administración y en la anterior? ¿Cómo está? Bien, en cuanto a calidad de construcción, nosotros estamos tratando de mejorar. Fundamentalmente, quien ha tenido más avances es el Plan Juntos. El Plan Juntos ha trabajado a lo largo y ancho de todo el país. Antes estaba centrado principalmente en las zonas más cercanas a Montevideo. Por otro lado, ahora está trabajando en todo el país y se mejoró muchísimo. No solo los materiales que se utilizan, sino también la cantidad de los metros cuadrados que se dispone para cada vivienda. Ahí quiero destacar el trabajo de Rodi Macías, que es el coordinador del Juntos, del programa Juntos, que está trabajando fuertemente bajo las directivas, obviamente, de la ministra Irene Moreira. ¿Qué va a pasar con materiales alternativos que se estaban estudiando? ¿Se van a usar algunos en el país, más allá de lo tradicional que conocemos? No, ya se están utilizando. Un proyecto piloto muy interesante en Rivera, que dio muy buenos resultados, tanto desde el punto de vista térmico, como desde el punto de vista del tiempo de construcción, como desde la baja de costos. Y ahora se está llamando, en el correr de este mes de enero, apenas este levanta, bueno, ya acaba de levantar la licencia de construcción, la semana que viene se va a estar llamando a un concurso para construir viviendas en madera, tanto en Durazno, edificio en altura, como una policlínica a través del plan de mejoramiento de barrios. Y también MEVIR va a estar construyendo en tranqueras viviendas en madera. Así que en ese sentido venimos apostando a diferentes sistemas constructivos y especialmente a darle un valor agregado a la madera, que tiene, digamos, toda la materia prima en nuestro país de muy buena calidad. Pero además de eso, desde el punto de vista ambiental, es muy importante, porque la madera captura dióxido de carbono, tanto que se está hablando hoy de la temperatura, del calentamiento global. Bueno, justamente la madera es uno de los elementos que va a permitir que la construcción no vierta tanto dióxido de carbono a la atmósfera. Gracias.